Masiva protesta de los ultraortodoxos en Jerusalén. Miles de jaredíes paralizaron ayer la Ciudad Santa contra los planes del gobierno de Tañao de integrar en el ejército a los estudiantes de religión. Desde la creación del Estado de Israel, los ultraortodoxos han estado exentos del servicio militar obligatorio para el resto de la población. Uno de los elementos fundamentales de la religión judía es el estudio de la Torah, decía este manifestante. Es lo más importante y ahora nos están imponiendo un proyecto de ley que no nos va a permitir seguir estudiándola en el futuro. Por eso estamos aquí hoy. Los jaredíes creen que la existencia del pueblo judío la garantiza el estudio de los textos religiosos y muchos dedican su vida a ello recibiendo sueldos y subsidios de sus escuelas y el gobierno. La ley prevé su alistamiento forzoso a partir de 2017.